Continuamos con todos ustedes, 7.32 minutos. Bueno, con el invitado anterior, con Francisco González, hablábamos del cambio climático. Y pues bueno, uno ve lo que está sucediendo en los Estados Unidos, lo que está sucediendo en Nueva York. Bueno, estas heladas tremendas, pero lo hemos visto aquí también con estas lluvias de los últimos tiempos. Vamos a hablar del cambio climático, pero vamos a hablar del cambio climático en relación a Venezuela. Vamos a conversar con Antonio Delicio, el es geógrafo, ecologista, profesor universitario. Y queremos conocer si aquí en Venezuela estamos sufriendo los embates del cambio climático y hacia dónde vamos en esta materia. Muy buenos días, profesor Delicio, los saludamos. Buenos días, un placer estar con ustedes. Sí, efectivamente, en Venezuela estamos viviendo cambio climático como todo el mundo. Recordemos que cambio climático quiere decir que los distintos procesos, los distintos fenómenos se intensifican y tienen una duración que pudiese ser inclusive no solamente más larga, sino más intensa. En ese sentido, recordemos que este año efectivamente estamos saliendo, digo, estamos saliendo porque los pronósticos es que el año niña en el primer trimestre del año 2023 va a disminuir. Pero efectivamente estamos viviendo los embates, el cambio climático en Venezuela tenemos esta lluvia que aumentó todo el riesgo hidrogeológico. Y en Estados Unidos estamos viendo esa nevada que se debe al desplazamiento del vórtice polar, que por su nombre vórtice polar se circunscribía a los polos, pero en los últimos, en el 2014 hubo una situación parecida. En Estados Unidos baja, más latitudes más baja, y por eso en este momento ese vórtice polar que se presentaba en los polos, vórtice polar, que es la tormenta, se está registrando de manera importante en Estados Unidos. También en Europa hubo una sequía realmente por encima de cualquier pronóstico que se puedan hacer. En países parecidos a los nuestros, como Panamá, lo que pasa es que en Venezuela hemos dejado atrás todo lo que es la investigación climática. Ellos decían, y lo dijeron en la cumbre, en la COP 27, en Sharnel Sheik, en Egipto, que el escenario más desfavorable que ellos habían estimado para el 2030 en cuanto a sequías, inundaciones, se presentó en el 2018. Es decir, se adelantó. Ahora, ¿qué tan en riesgo está el mundo? Y ahora sí ya me voy, no solamente a Venezuela, sino a lo global, porque bueno, hay versiones, hay versiones quizás más catastróficas que otras. Hay quien dice que ya se superó el punto de no retorno. ¿Realmente se puede hacer algo para evitar que este cambio climático nos afecte a todos como humanidad? Bueno, claro. Primero hay que tomar decisivamente las metas de carbono neutral que los distintos países han venido estableciendo, han venido proyectando para el 2050. Eso obliga a disminuir enormemente el consumo de los hidrocarburos. Recordemos que este cambio climático es un cambio climático inducido por el efecto invernadero, el efecto invernadero que se debe, que se genera debido a la presencia de dióxido de carbono. Y sabemos que los hidrocarburos son la principal fuente de dióxido de carbono, dióxido de carbono entre otros gases de efecto invernadero. En ese sentido, hay que recordar que hay que disminuir y restablecer, retornar a las metas de disminución de hidrocarburos que este año se han visto de alguna manera alteradas por lo que ha significado la invasión de Rusia a Ucrania. Y eso ha obligado a recurrir a las fuentes más convencionales, cuando decimos fuentes más convencionales, inclusive el carbón. Un país como Alemania, que tenía establecido realmente una reducción importante, ha vuelto a sus minas de carbón, ha ampliado sus minas de carbón, y eso se está convirtiendo en un retraso, un retraso que ha sido alertado en la última COP, la COP efectivamente que se hizo en Sharon Sheik. Hubo avances, pero ha habido retrocesos en ese sentido, eso es lo primero que hay que hacer. Posteriormente, a pesar de que se mantenga el aumento de temperatura a 1.5 grados centígrados, hay que empezar a adecuarse a los planes nacionales de adaptación, cosas que un país como Panamá, vuelvo a repetir, viene adelantando precisamente para enfrentar el cambio climático, y en Venezuela nosotros no hablamos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. A eso ibas, aquí en Venezuela se toman medidas al respecto, se están tomando medidas al respecto. Aquí nada más nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve. Literalmente, ¿no? Literalmente. Sí, bueno, no recuerdo, no sé cuál santo será el de la sequía, pero efectivamente aquí nos recordamos del cambio climático y acusamos al cambio climático por este año, que ha sido un año excepcional de lluvia, pero no se está tomando adelante, no se están llevando adelante ningún plan. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático quiere decir que, por ejemplo, nuestras ciudades, en lugar de convertirse en el espacio para que los carros particulares a gasolina anden a diestra y siniestra, debería tener, por ejemplo, un plan de transporte público, plan de transporte público que estamos realmente muy lejos de tenerlo, y no solamente transporte público, incrementar la movilidad activa, porque nosotros hablamos de cambio climático, hablamos de hidrocarburos, pero hay que recordar que alrededor del 60, 70% de los gases de efecto invernadero se emiten a nivel de ciudades, y es por allí que si nosotros controlamos el cambio climático en las ciudades, si nosotros, por ejemplo, el transporte, que es uno de los principales renglones para atender el cambio climático, estaríamos resolviendo en buena medida el problema del cambio climático a nivel mundial. Profesor Delicio, no quiero dejar pasar algo que usted mencionó en torno a que el año que viene, el año 2023, dejamos la niña y entramos en el niño. ¿Qué implica eso para Venezuela y si estamos preparados? No, yo no he dicho que entremos en el niño, sino que se está hablando del primer trimestre de una niña neutra, es decir, que ni va a haber exceso, ni va a haber defecto, para decirlo de alguna manera, de lluvia. Entonces no va a ser tan lluvioso y eso quiere decir que en Venezuela vamos a estar sufriendo seguramente los rigores de la sequía. Recordemos que nosotros tenemos atrasado, como lo dicen los expertos, todo lo que ha sido en el caso de Caracas, por ejemplo, la recuperación de nuestros embalses, nuestro sistema TUI 1 y TUI 2 están funcionando realmente en un mínimo, el TUI 3 está sobredemandado. Eso quiere decir que seguramente a menos lluvia va a haber más sequía y más racionamiento de agua, va a haber más incendios. Recordemos que ha sido... O sea, después de esta temporada de lluvia lo que nos viene es sequía en los próximos meses. Sí, sí. Enero, febrero y marzo son los países, son los meses más secos en Venezuela en general. Entonces tenemos que prepararnos para meses de sequía con mayor incendio. Ha sido muy viral para entender lo que no se hace en Venezuela, lo que en las redes, claro, porque lo dice Leonardo DiCaprio, que Venezuela es el país con mayor índice de deforestación en toda la región amazónica. No es que tengamos la mayor deforestación de nuestros bosques, pero sí ha aumentado de manera vertiginosa. Entonces, si no se corrige situaciones como esa y en situación posteriormente de lo que hay que agregarle a lo que deforesta la minería, a lo que se incendia de manera natural o inducida en meses secos como enero, febrero o marzo, vamos a estar viviendo una situación muy complicada y hay que prepararse efectivamente para los incendios. Pero si una ciudad como Caracas, que tiene un déficit en suministro de agua, no tanto por fuente, sino porque no se han llevado adelante las medidas de recuperación de nuestro sistema de agua, va a ser complicado y el Ávila va a ser un escenario realmente de antesco, seguramente, no es lo que uno desea, pero es el pronóstico más seguro, es que va a haber incendios en toda Venezuela y para los que vivimos en Caracas particularmente siempre tenemos como indicador el Ávila. Y después de esos tres meses de sequía, ¿es probable que volvamos a temporadas de lluvias como las que hemos visto? El pronóstico es que no vamos a tener una temporada de lluvia por encima del promedio, es decir, vamos en una ciudad como Caracas, vamos a estar alrededor de los 700 milímetros al año, este año seguramente, no he visto el último reporte de las estaciones, particularmente la que uno sigue es la estación de hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela, pero seguramente vamos a terminar este año por encima de los 700 milímetros. Entonces, bueno, vamos a tener menores lluvias y por lo tanto mayor déficit de agua y eso es importante tenerlo presente. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su comentario. Antonio Delicio, geógrafo, ecologista y profesor universitario, por sus comentarios. La pausa. Muy breve, ya venimos.